El Teatro UNAM está muy contento de estar presente dentro del Festival Aleph con la temática de las fronteras de la medicina y este es un festival que claramente tiene una temática, una curaduría y una intencionalidad construida entre muchas instancias y muchas personas y especialistas. Eso nos llena de alegría de poder estar siendo parte de dicho esfuerzo y creo que la temática específicamente elegida nos puso en la mesa grandes retos. Desde Teatro UNAM lo que encontramos fue la posibilidad de hablar sobre cómo el impacto de las herramientas digitales estaba aconteciendo entre las, los, los creadores, el público, las diferentes formas de creación y las diferentes formas de habitar lo cultural. Bueno, tenemos varias acciones, varias líneas de trabajo. Una que consideramos muy importante es la presencia de Gabriel de Sofía, uno de los principales especialistas europeos en el ámbito del teatro y la neurociencia. Por otro lado, se han desarrollado piezas que se identifican en lo tecnológico y en la ciencia como herramienta de trabajo. Esta obra se llama, es un título bastante largo, menos mal que estolpe y que me quiere, si no me quisieras y fuera hábil, Whatsapp sería un arma horrible. Está creada por su puesto de creación colectiva, el colectivo Germán. Además también nos acercamos a un grupo de especialistas escénicos, pero al mismo tiempo con una larguísima experiencia en lo tecnológico. La pieza está basada en el concepto de abrazo, esta forma de cariño y de decirle al otro que lo quieres, que tanto nos ha hecho falta durante todo este proceso de pandemia. Creo que también es importante mencionar que una tercera pieza está construida en conjunto con alumnos de la generación 2018. Esta pieza está dirigida por Conchi León, una de las directoras y lecturas y actrices más potentes de nuestro país. Y por último, también nos acercamos a un proyecto interinstitucional que está construido desde la Catedral Berman en compañía de Danza Unam, Echopo y Teatunam, con uno de los principales especialistas de las artes vivas y la danza contemporánea y la escena contemporánea española, Aymar Pérez Ghali, que generó una versión específica para la red de una obra que se llama Touching Plus. Esta pieza pone en la mesa un tema de la medicina que nos ha tocado vivir y de la vida en sociedad que nos ha tocado vivir, que es el VIH, el SIDA, y cómo afectó esa enfermedad a gran parte de la comunidad danza contemporánea. Y esto es llevar a escena a través de esta pieza. Como verán ustedes, es un programa muy amplio, un programa que toca diferentes formas de trabajar desde lo escénico a través de diferentes herramientas digitales, pero al mismo tiempo nos permite reflexionar sobre temas que hoy nos dieran como sociedad y como generación creativa que estamos pasando por el proceso de aislamiento y pandemia. El Festival de la LEF seguirá siendo un festival punta de lanza en el trabajo que impulsa la creación y que impulsa la reflexión. Es un verdadero honor poderlos invitar a asistir a las actividades del Festival de la LEF, un festival que es un verdadero reto y que pueden acceder a casi todas ellas de manera gratuita a través de la página de Cultura UNAM y la página de las diferentes instancias. Gracias por ver el video.